Silhouette 40 Flacidez en los tríceps Exceso de grasa en la espalda Vientre colgado y abultado Todo esto no corresponde a la naturaleza humana, ni al gusto, ni al deseo general de las personas Se ha demostrado que los hombres y mujeres de manera natural desean una figura estética, con armonía, equilibrio y belleza física Diversos sistemas para lograr esto, como los aparatos caseros de ejercicio, las cremas, las pastillas, dietas y gimnasios Han probado que algunos de estos son de alto riesgo No se ajustan al tiempo de las personas Y sobre todo, requieren de un esfuerzo enorme para realmente obtener resultados Un increíble descubrimiento ha solucionado de manera definitiva todo esto Silhouette 40 Gracias a la combinación de activos de la naturaleza Se ha podido, con el mismo principio que las raíces extraen los nutrientes de la tierra Succionar la grasa del cuerpo de las personas Usted se lo aplicará con movimientos circulares en las zonas del cuerpo donde quiere reducir Y en 40 minutos notará sorprendentes resultados en las formas y en las curvas de su figura Silhouette 40 El único producto que ha certificado ante notario público Una reducción de más de 5 centímetros de cintura a los 40 minutos de ser aplicado Solo la fórmula patentada de Silhouette 40 le garantiza estos resultados Increíble, increíble Ahora en Chile, Silhouette 40 Silhouette 40 es un descubrimiento de una raíz selvática que gracias a una fórmula patentada Al aplicarla donde desee, penetra en los tejidos adiposos Y al poco tiempo obtendrá resultados increíbles Llame ya al 7301668 Y por solo 3 cuotas de 13.330 pesos Exija su Silhouette 40 No lo olvide, Silhouette 40 sigue actuando sobre su cuerpo hasta 12 días después No es un producto solo para ellas, también para ellos Llame ya Y por solo 3 cuotas de 13.330 pesos Exija su Silhouette 40 Y eso no es todo Si usted prueba el primer pote de Silhouette 40 y no obtiene resultados Devuelva el segundo pote sellado Y The Open Market le reintegra su dinero Este es otro lanzamiento The Open Market Compre con calidad Compre con The Open Market Compre con Google Gracias.